Día 317 El amor a la verdad ¿Qué quiere Dios con el noveno mandamiento? Debo yo amar la verdad, confesarla y reconocerla de manera sincera. Recordarás que un mandamiento negativo es frecuentemente convertido en un mandamiento positivo en el Nuevo Testamento, manifestándose así su profundidad verdadera y la intención divina que a él subyace. Para lo mismo con el noveno mandamiento, el cual de hecho resulta que significa que has de amar a tu prójimo tanto que no le mientas y le sirvas con la verdad, en su mejor interés. Como dice Pablo, el amor verdadero no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y en otra parte dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En Efesios 4.25 Esta verdad se refiere tanto a la verdad cristiana en el sentido doctrinal, como también a decir la verdad de un modo muy práctico. No solamente hablar cosas verdaderas, sino ser veraces, honestos, transparentes, directos. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Proverbios 12.17 En sus exhortaciones a Timoteo, el apóstol Pablo lo refirió a Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Esto es, entre otras cosas, lo que Jesús le confesó a Pilatos. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilatos trató de debilitar este enunciado replicando qué es la verdad. Pero el enunciado de Jesús se sostuvo. En otra ocasión Jesús contrastó a los mentirosos consigo mismo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Él era lleno de verdad. Ningún humano podría jamás decir lo que él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si servimos a otro con la verdad, rendimos testimonio a Jesús mismo.